El Jardín de Niños Miguel Domínguez, en Valle de Chalco, ahí en el Estado de México, continúa cerrado mientras concluyen las investigaciones sobre el presunto abuso sexual de varios alumnos. Los familiares piden que se indague a fondo lo ocurrido y se castiga a los responsables. Aseguran que algunas de las maestras del plantel son responsables. Se empezó a bailar mi hijo y mi hijo cuando empieza a bailar le dice a mi hija, oye hermana mira te voy a enseñar cómo bailo, empieza a bailar, al niño se pone de cunclilla, se baja el pantalón y se sube a la playera y le dice a mi hija, ¿eso quién te lo enseñó? Ah, es que es la maestra de artes. Y una maestra, la de Lunarcito, la maestra Patty, dijo que nos empezó a grabar con el celular. Dicen que les dijo que el baile de las pompis, un niño no lo quiso hacer. Este niño dice que la maestra lo ahorcó y le bajó a fuerza los pantalones y le pellizcó su miembro. De acuerdo con las autoridades, hasta el momento han sido abiertas siete carpetas de investigación. En este caso aseguran que hay dos personas presuntamente implicadas. Además, ayer fueron citados tres de los menores afectados y sus papás para terminar de recabar las declaraciones. Gracias por ver el video.